El mundo del�� La semana pasada ganó la Copa del Mundo, la General. Además, carreras, por equipos, la responsabilidad está compartida entre dos. Si venez de Francia, creo que podáis caminar entre las mejores equipos en el nivel constitucional. No te preocupes, no te olvides de hacer nada. Y ahora, yo no llegué a abrir la combina. ¡Eh! 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 Que se veía un bebé y digo, ¡esteu fatal! ¡Esteu fatal! Me gusta. Cuando me empezó a tener unite, DrFM, me haces, no solo con una sensación. Me gusta. Me gusta. Tapas esta una de 5 minutos. Pero he cerrado las manos y presencia. Y repensar. ¡Suscríbete al canal!